Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejilá, Congregación Hanabish Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, apuntes y audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Voy a hablar sobre los espíritus de Jezabel, espíritus jezabélicos. Quiero que sepas, amado, que cada ocho días hay ministraciones de liberación demoníaca. Y muchas veces, lo que sale de las personas, son espíritus de Jezabel. Ahora, tú vas a entender mejor lo que es esto de espíritus jezabélicos. Pongan mucha atención todos. Este tema lo voy a dar para ustedes, amados acá. Y porque hay muchos turbaníes, muchos pastores, que se están comunicando conmigo. Y están pidiendo ayuda, porque las congregaciones, muchas, se están desbaratando. Estoy hablando de Kejilot, mesiánicas. Así que el ataque de Satanás está muy fuerte. Entonces, en esta época de restauración, los espíritus de Jezabel están más activos que nunca. Mucho más activos que nunca. Los espíritus de Jezabel pueden estar en un hombre o en una mujer. No necesariamente, siempre deben de estar en una mujer. Pueden estar también en un hombre. Generalmente, las características de este hombre, es que no es un hombre como tal. Es decir, que puede tener características masculinas, pero su voz es media feminoide. No cumple con su palabra. Hemos ministrado que antes nuestros abuelos, aunque eran goyín, eran gentiles, cumplían con su palabra. Y decían, por ejemplo, vamos a hacer este contrato. Decían, vamos a firmar. Decían ellos, no, no vamos a firmar. Vamos a confiar en nuestra palabra. Si me escuchan. Y llegaba la fecha, y ni un día más, y ni un día menos, Nuestros abuelos cumplían con su palabra, siendo gentiles, siendo goyín. Y llegaba el día del pago, y pagaban el contrato, o cumplían el contrato que habían hecho. Hoy, se requiere de firmas, de testigos, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la palabra del hombre. ¿Por qué? Porque no es un hombre. Hay un espíritu de Jezabel dentro. Hay un espíritu de Jezabel dentro. Ahora, decía yo que me están hablando, y gloria a Yahshua HaMashiach, de diversas partes del mundo, y resulta que estos demonios, están dividiendo las quejilot, y van contra todo lo que es la verdad. Y la única verdad es la Torah de Yahweh. Generalmente, este tipo de personas, voy a referirme ahorita a la mujer, tiene las características de Jezabel acá, y el hombre, tiene las características de Jezabel, pero, les vuelvo a repetir, aunque tiene características de hombre, su voz es media aguda, etcétera. Ahora, todo lo que voy a ministrar, se ministra con la experiencia de lo que hemos vivido en esta congregación, en esta Keila. Es decir, durante la historia, aunque es pequeña, de esta congregación, porque se habló a finales del 2003, cada determinado tiempo, los espíritus de Jezabel, se manifiestan, en cierto tipo de personas, que se dicen congregantes, pero que realmente no lo son, o que se dicen creyentes, pero no lo son. Entonces, voy a ir dando citas bíblicas, todo tiene que ser, todo tiene que ser con la palabra del Eterno apoyada. ¿Qué busca un espíritu de Jezabel, que está dentro de una persona? Número uno, buscan posición, posición dentro de la congregación. Y número dos, buscan posesiones, me estoy refiriendo a lo material, a lo material. Te voy a poner un ejemplo y claro. Hace tiempo, tal vez tú todavía no estabas acá con nosotros, una persona empezó a manifestar espíritus de Jezabel. Entonces, se le ministró, se le ministró con amor, para que renunciara, y se hiciera Teshubá, se arrepintiera. En aquel tiempo, no conocíamos mucho de Torah. Pero esta persona no quiso, pero vamos, a lo que voy es que ya se ministraba Torah, aunque no sabemos, no sabíamos mucho de Torah, y todavía lo que nos falta. Entonces, esta persona lo que quería, era la posición de pastor. Es decir, no le interesaba la posesión económica, aunque también, porque fue resultado de. Esta persona le interesaba, la posición pastoral. Esta persona prácticamente, hubiera deseado mi muerte. Pero el Señor le reprende, en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque Él es el que nos cuida. Entonces, lo que Él deseaba, esta persona, era ser el pastor. Pero no nada más estoy hablando de una persona. Cantidad de personas han desfilado, por esta congregación, con espíritus Jezabélicos, que se les ha ministrado, para que se arrepienta, pero no han querido. Y te voy a poner, por ejemplo, hace mucho tiempo, también aparte de este varón, que te cometé, llegó otro varón, venía muy trajeado, muy bien vestido, muy bien peinado, enlocionado, etcétera. Y hablaba, como realmente un varón, con voz grave. Y siempre se sentaba por ahí. Y siempre después de algún culto, Él se me acercaba. Yo me tenía que bajar aquí unos escalones, para que no se subiera a la plataforma, al altar. y Él me decía esto, yo sé esto, pastor, yo sé estos temas, yo puedo dar un curso de esto, yo puedo dar un curso del otro, yo puedo, yo, nadie te preguntó, te preguntó, yo no te pregunté si sabías o no, siéntate, y escucha, la Torah, porque ya empezamos a ministrar la Torah. Al cabo del tiempo, se le manifestaron los demonios de Jezabel, y entonces, pues, se tuvo que hacer lo que se tuvo que hacer. Ahorita vamos a ver, qué se tiene que hacer según la Torah. Entonces, buscan posiciones, posiciones, quieren ser el líder, un ejemplo de Jalel, de Alabanza, quiere ser el líder, por ejemplo, de llevar los controles, quiere ser el líder, de los que sirven para, ir acomodando a los hermanos, quiere ser la líder, de las maestras, de la escuelita. Ahora, eso que estoy contando, hay hermanos, aquí muchos hermanos, que son testigos de eso. Hace tiempo llegó una mujer, y empezaba a manifestar ciertas cosas, y la intención de ella, de esa mujer, era sacar a como de lugar, a la hermana Ceci, a la encargada, de la escuelita. Su intención era, ir, sobre ella, y que yo la quitara, pero cómo la iba yo a quitar, si está cumpliendo bien su ministerio. Entonces, los espíritus de Jezabel, quieren posiciones, ser reconocidos, pero también, quieren posesiones. Hace mucho tiempo, dos personas, se sentaban allá atrás, y siempre se quedaban mirando, fijamente a mi persona, y yo sabía a lo que venían. Después, ellos, se manifestaron, se les manifestaron, los espíritus de Jezabel, y lo que hicieron es, abrir una congregación. No te imaginas a nadie, porque no son los que te estás imaginando. Ha habido cantidad de gente, que ha desfilado por acá. Ellos buscaban, la posición pastoral. Es decir, yo quiero estar, en lugar de él. Y dos, sabían, pero se equivocaron, ¿verdad? Sabían, que si ellos abrían una congregación, ellos decían, bueno, si abrimos una congregación, hacemos dinero. Pero, aquí no hacemos negocio, con la palabra de Elohim, eso lo hemos repetido, muchas veces. Entonces, buscan posiciones, y posesiones. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes. Y vamos a ir armando, el tema es un poquito largo, yo les pido paciencia. Bueno, cuando escucha uno, la palabra del Eterno, aleluya, para los que estamos enamorados de Yahshua, no hay problema. Primera de Reyes, capítulo 21. Y es que ciertamente, muchos pastores, muchos raníes, me están hablando, o me contactan por teléfono, o bien por internet, y me dicen, Roe, Palacios, ¿qué hacemos? Está pasando esto. Entonces, el pastor no logra discernir, qué es lo que tiene, delante de él. No me considero mejor que ellos, simplemente que el Eterno, nos va dando experiencia, bendito es su nombre, y él es el que da la jokmai, la gloria es para él. No, no disiernen lo que tienen, enfrente. Primera de Reyes, capítulo 21, ¿lo tienen? Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Israel, tenía allí una viña, junto al palacio de Acaf, rey de Samaria. Y Acaf habló a Nabot diciendo, dame tu viña, para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella, otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor, en dinero. ¿Te das cuenta? Quería la posición del otro, la posesión, perdón. Tres, y Nabot respondió a Acaf, guárdeme Yahweh, de que yo te dé a ti, la heredad de mis padres. Y vino Acaf a su casa, triste y enojado, por la palabra que Nabot, de Israel, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu, y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Israel, y le dije que me diera su viña, por dinero, o que si más quería, le daría otra viña, por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come, y alégrate, yo te daré la viña, de Nabot de Israel. Fíjate muy bien la profundidad. Cuando el enemigo, cuando Hasatán tienta a Yahshua, le dice, si tú me adoras, todo esto yo te lo daré, porque a mí ha sido entregado, y a quien yo quiera lo doy. ¿Te acuerdas de ello? Entonces, por el pecado de Adán, pasó la autoridad, a Satanás. El Señor le reprende, en el nombre de Yahshua, Hamashia. Aquí está hablando un demonio, a través de esta mujer. Dice el 6, vuelvo, él respondió, porque hablé con Nabot de Israel, y le dije que me diera su viña, por dinero, o que si más quería, le daría otra viña, pero, por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Israel. Entonces, ella escribió cartas, en nombre de Acaf, o sea, surpó al rey. Eso es lo que busca siempre un Jezabel, usurpar la autoridad del pastor, usurpar la autoridad de los ancianos, etcétera. Y la selló con su anillo, y las envió a los ancianos, y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad a Juno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos, fíjate, testigos falsos, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. ¿Te das cuenta? Ahí mandaba la mujer. Conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron a Juno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces dos hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y ¿qué? Murió. Después se enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acaf, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acaf que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Después viene ya la administración de que viene Elías, Eliyahu. Ahora, vamos entonces a ir viendo, para que usted, amado Roy, que nos escucha, que me escucha, a través de esta página de internet, o a través del audio, sepa usted discernir cuando alguien tiene espíritus de Jezabel. Voy a ir por puntos. Número uno, lo que buscan los espíritus de Jezabel, es la división de la Keilá. Le van a querer dividir la Keilá, y usted no lo va a permitir, porque el llamado, el ungido, es usted. No Jezabel, desde luego. O los que tienen los espíritus de Jezabel. Entonces, lo primero que van a querer es dividir la Keilá. Número dos, quiere un liderazgo, arriba del pastor. O sea, arriba del Roy. Quiere un liderazgo arriba del Roy. Me dicen cuando pueda continuar con el tres. Ahora, no quiere decir, que el espíritu de Jezabel, diga, quítate pastor, y yo voy a predicar. No. sino que lo que busca Jezabel, es manipular al pastor, que se haga lo que dice la persona, que se haga lo que dice Jezabel, los demonios, en pocas palabras. No se trata, entonces, vuelvo a repetir, que le diga al pastor, al Roy, quítate, yo voy a dar la palabra del eterno, porque no tiene la unción para hacerlo, no lo va a poder hacer. Pero sí de manipular al pastor, y de esto, he visto muchos casos muy tristes, ahorita vamos a platicar algo sobre ello. Número tres. No hay sujeción a la autoridad. No hay sujeción a la autoridad. Si no se sujeta a Yahweh, menos se va a sujetar a usted, como Roy. Entonces, no hay sujeción. En primer lugar, a Yahweh. Y lógico, en segundo lugar, a usted como Roy. Pero también estoy hablando, ahorita para ti, amado, que tienes un ministerio, que tienes un ministerio, que el eterno te ha puesto ahí, que bendito es Yahshua, Hamashia, por tu vida, que lo estás haciendo bien. Entonces, más de uno va a querer por envidia, tu puesto, por así decirlo, pero tú sirves al eterno, no me sirves a mí. ¿Omen? Que me ayudas es otra cosa, pero tú le estás sirviendo a Yahweh, y él es el que te va a recompensar, mi amado, mi amado en Yahshua, Hamashia. Número cuatro, esto sí, anótenlo, así como Jezabel, motivó, ofrecer niños, y abortarlos, esto es algo muy grave, tiene un trasfondo espiritual, así como Jezabel, motivó ofrecer niños, y abortarlos, así los espíritus de Jezabel, quieren abortar a los pequeñitos en la Torah. Es decir, los desaniman para que ya no guarden la Torah, ya no vayas al Shabbat, ya no vayas a esas fiestas, ya no vayas al otro, porque tienen espíritus de Jezabel. Te voy a poner un ejemplo claro. Las mujeres que no han soportado la palabra del Eterno, que estuvieron aquí, ahorita andan con pantalones bien pegados allá afuera. Es decir, su espíritu, no, vamos, su espíritu obedecía, no al Ruajacodes, sino su espíritu obedecía a Jezabel. Entonces aquí, con mucha falda larga, por unos cuantos meses, pero después ya no aguantaron, y se vuelven al mundo. Se vuelven al mundo. Entonces, espíritus de Jezabel. Entonces, así como Jezabel dijo, bueno, van a abortar, los vamos a ofrecer a esos niños a Val, la misma intención de esos espíritus de Jezabel, es que se aborte a los recién nacidos para la Torah. Para la Torah. Es decir, no guardes las fiestas, no guardes esto, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, se va a un espíritu de Jezabel, o se le tiene que correr de la congregación, y lo primero que es, es lanzar veneno, para que otros pequeñitos se desanimen, y digan, pues ciertamente sí, no tengo por qué yo guardar Shabbat, no tengo yo por qué guardar las fiestas, etcétera. Número que sigue. Los espíritus de Jezabel, van a hacer que el pastor, le haga caso a falsos maestros, que Jezabel mismo va, va a llevar hacia el pastor. Es decir, que el espíritu jezabélico le dice a la persona, lleva a estos falsos maestros, al pastor, para que le metan ideas, y el pastor se desvíe de la Torah, y apostate de la Torah. ¿Vamos bien, amados? Número que sigue. Los espíritus de Jezabel, van a provocar que haya apostasía. ¿Qué es la apostasía? Una vez que se conoció la verdad, se vuelve atrás del Kadosh, mandamiento, dice el Ataná, y entonces ya no van a guardar la Torah. Esos son espíritus de Jezabel. Apostasía. Ahora, el quitar, esto es para usted, amado Roe, que me escucha, a través de la página de internet, el quitar esos espíritus, le tocó al rey Jeú, no al profeta Eliseo. Y hoy es lo mismo. A usted le toca, amado Roe, amados Juanín, amados pastores, quitar esos espíritus de Jezabel. No le toca al profeta, aunque usted sea profeta, si es profeta, con mayor razón. Pero le toca al que el eterno ha puesto como Roe. Y si es Shaleach, todavía con mayor autoridad. Shaleach quiere decir apóstol. Por así decirlo. Entonces, muchos pastores, muchos Juanín, han fracasado, porque no se han querido enfrentar, esos espíritus, de Jezabel. Yo les voy a decir una cosa, y lo que les voy a decir es real. Hace mucho tiempo, hubo la necesidad, tú no estabas acá probablemente, de afrontar a una persona, y decirle, tú estás haciendo esto. Y como no se quiso arrepentir, entonces se le tuvo que expulsar. Entonces, en una ocasión, en un Shabbat, yo estaba haciendo mi oración aquí, antes del Shabbat, y a la hora de pasar, por donde está el nombre Kadosh, si quieres, si quieres creerlo, créelo. Si no lo quieres creer, no lo creas. Yo oí esto, por haberme temido a mí, y no a los hombres, te voy a honrar. Eso es para usted, amado Roy, que me está escuchando, a través de este audio. Usted no le tiene que tener miedo, a la gente, y a los espíritus de Jezabel. Usted le tiene que temer, a Yahweh. Entonces, cuando yo oí, la voz del Padre Eterno, bendito es su nombre, por haberme temido a mí, y no a los hombres, te voy a honrar. ¿Y cuál fue la honra? Que se empezaron a abrir, varias quejilots. El Eterno no puede abrir, quejilot, en un enclenque, en un mediocre, que le tiene miedo, a los demonios de Jezabel. No puede hacer eso. El Eterno no, necesita varones, y yo no me lo estoy dando, de muy varón, sino que tenemos, que ser varones, y para usted, amado Roy, que está teniendo, problemas con su quejila, usted es el que tiene, que remover, esos espíritus de Jezabel. Si ciertamente con usted, hay una persona, que es profeta, que tiene don de profecía, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Pero al que le toca remover, los espíritus de Jezabel, es a usted, amado Roy, no al profeta. Usted tiene que afrontar, a los espíritus de Jezabel. Ahora, número que sigue, quitar, a los espíritus de Jezabel, del camino, es, no caer, o sea, es evitar el juicio divino, para que se entienda. Entonces, amados, aquí, se ha hecho, desde, el dos mil tres, siempre se han levantado, espíritus de Jezabel, espíritus de Jezabel, espíritus de Jezabel, espíritus de Jezabel, y hemos, eh, digo eh, porque el eterno, es el que me respalda, he tenido que afrontar, esos espíritus de Jezabel, como ahora, usted lo va a hacer, amado Roy, ahí en su quejilá, en cualquier parte del mundo, donde nos escuche, usted tiene que tomar, la decisión, y enfrentarlos, porque si no, puede venir, juicio divino, vamos a ver, Apocalipsis 2.20, Jezabel, murió, muchos años, antes, del nacimiento, de Yahshua Hamashiah, pero Yahshua Hamashiah, está diciendo, que hay espíritus de Jezabel, en Hisgalud, en Apocalipsis, entonces, el eterno, Yahshua, se está refiriendo, que hay un cierto tipo, de demonios, que tratan de obtener, posiciones, y posesiones, esto es muy importante, Apocalipsis 2.20, cuando lo tengan, me dicen un homen, y nos gozamos todos, y aquí todos los que adoshim, de la Keilah, gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México, los bendecimos, a ustedes, donde nos escuchan, y vamos a estar orando, y ayudando por ustedes, Apocalipsis 2.20, pero tengo unas pocas cosas, contra ti, que toleras, que esa mujer, Jezabel, ¿cómo es eso? Si Jezabel ya había muerto, los demonios no, pon atención acá, cada vez, que se hace liberación demoníaca, nos estamos enfrentando, gracias a Yahshua, a Mashiach, a seres inmundos, a seres inmundos, que tienen millones de años, de existencia, es decir, que para hacer la liberación demoníaca, necesitamos todos, estar en Kedusha, en santidad, tener una comunión, una viajad, con el eterno Yahweh, porque los demonios, no son nuevecitos, no nacieron ayer, no fueron creados ayer, para que se entienda, tienen millones de años, de existencia, son sumamente astutos, hace poco, no voy a decir nombres, hace poco, hubo una liberación, bastante fuerte, aquí en la oficina pastoral, y cuando los demonios, empezaron a salir, empezó a oler muy feo, y como ya hay varios hermanos, aquí, que me están ayudando, para que ellos vean, y aprendan, a mí me falta mucho, pero para que ellos vayan aprendiendo, yo les dije, huele, o sea, yo soy médico, y entonces yo sé lo que es un, un olor de sudor, perdóname, o de una infección, no, 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 esto era un olor, putrefacto, horrible, espíritus inmundos, o sea, huelen muy feo, el Shabbat, es para darle honra, gloria, al eterno Yahweh, pero ahorita, le vamos, le estamos dando, honra, honor, a Yahweh, porque con su, con su nombre grande, Yahshua Hamashiach, expulsamos los demonios, aleluya, ahora, yo le dije a los ajim, huele, ellos me preguntaban, ¿por qué huele así? porque seguramente, esto fue un pacto, fue un pacto que le hicieron, y los brujos prenden incienso, porque los demonios huelen muy feo, y lo hicieron para simular, el olor a los demonios, pero ahorita, ya después de que se está rompiendo, ese pacto con Satanás, en el nombre grande, Yahshua Hamashiach, está oliendo igual, como olía, como cuando entraron, pero ahorita están saliendo, en el nombre bendito de Yahshua, cuando ve uno esas cosas, ¿ven? cuando ve uno esas cosas, dice uno, grandes Elohim, Yahweh, sigo leyendo, el 20, pero tengo unas pocas cosas, contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña, enseña y seduzca a mis siervos, a fornicar, y a comer cosas sacrificadas, a los ídolos, ¿de qué está hablando aquí? Contra la Torah, el espíritu de Jezabel, siempre va a ir contra todo lo que es Torah, no al Shabbat, no a las fiestas, no a la circuncisión, no a la Kedushah, contra la Torah, y esos mismos espíritus, los tendrá el Antimashiach, por eso dice la Tanakh, que del amor de las mujeres, no hará caso, ¿quién va entendiendo? Él viene solamente con una finalidad, el Antimashiach, y se nos reprende el nombre de Ashwag, a Mashiach, ahora, tú estás viendo aquí, que se dice profetiza, y que seduce a los siervos, dice a mis siervos, no está diciendo a los siervos del diablo, a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces, en pocas palabras, a ir contra la Torah. Número que sigue, amado Rohe, esto es para usted, hay que quitar los espíritus de Jezabel, de las personas, o sea, hay que quitar a esas personas, si no se arrepienten, si no hay un genuino arrepentimiento, tiene usted que expulsarlos de la congregación, porque si no le van a crear muchos problemas en su congregación. Este tema yo sé que va a ser muy polémico, pero va a ser de mucha bendición para muchas que Gilot que se están abriendo, gracias a Ashwag Mashiach. Porque hay ciertamente, Juanín, pastores que me hablan, y amados, así es, me hablan, llorando. ¿Qué hago, Rohe Palacios? Porque tengo esta situación en la congregación, ¿qué hago? Ato todo poder del diablo, en nombre de Ashwag Mashiach, a todos los espíritus de Jezabel, en nombre de Ashwag Mashiach, y le empiezo a ministrar por teléfono, o bien por internet, a este varón. O le vas a hacer así, así, y así, y así. Y bendito es el Eterno que se tienen que resolver las cosas. Baruch Hashem Yahweh. Número 10, o número que sí, no temer a esa persona, que tiene ese espíritu de Jezabel. Porque el temerle, escuche usted, amado Rohe, aquí tu amado, ajín, ajín, hermanos, no temer a esa persona que tiene ese espíritu de Jezabel, porque eso no es admitir que ese espíritu es más fuerte que Yahweh. Y nadie hay más fuerte que Yahweh. Solamente el único fuerte, el más grande, el más poderoso, el sumamente eterno, es Yahweh Sebaot, Yahshuag Mashiach. Entonces, si usted le tiene miedo a esa persona, y dice, bueno, pero Rohe Palacios, ¿cómo lo voy a enfrentar? No, tú no tienes, tú amado Rohe, no le tienes que tener miedo, porque si no estás aceptando, entonces, que Yahweh es menor que ese espíritu, y Yahweh es mayor que todos. Aleluya. Ahora, vamos a Matiyahu, por favor, a Mateo. Este tema es uno de los más profundos, y bendito es Yahshuag Mashiach, ya tenía yo esa encomienda del Eterno. Mateo 12, 34, y 35. Mateo 12, verso 34 y 35. Generalmente, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, queremos aprender muchas cosas, ¿omén? miren, el hombre que tiene espíritus de Jezabel, generalmente no tiene una voz varonil, tiene una voz medio feminoide. Yo, te lo digo por experiencia, porque he visto mucha gente que, ya no está con nosotros, y que tenía esas características. Y entonces, cuando les toca hacer una oración, ante la congregación, tienen que fingir la voz, hacerla más varonil. Entonces, si la persona habla muy, con una voz muy aguda, él mismo tiene que garraspear, así, bueno, vamos a leer ahora, ¿me doy a entender? Está simulando la voz, pero no es su voz. Porque tiene espíritus de Jezabel. Los espíritus de Jezabel, también van hasta la cuarta generación. Son espíritus de maldición, son espíritus fuertes, pero más fuertes, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Matiyahu 12, 34 y 35. Cuando lo tengan, me dicen uno, men y fuerte. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, lo que habla la boca, de eso está lleno el corazón. Anótalo. Lo que habla la boca, como dice Yahshua HaMashiach, de lo que habla la boca, eso está lleno el corazón. Entonces, una persona que quiere posición, liderazgo, o posesiones, como en el caso de Jezabel. Mira, al correr de los años, yo he visto esto. Esto que acabamos de leer, de la viña de Nabot, se repite millones de veces, a nivel mundial. La gente tiene una casa, y está bien su casa, tiene un buen tamaño, tiene un buen patio, una buena cochera. Pero, hay un terreno junto, y la persona quiere ese terreno. Y hace hasta lo imposible, por hacerse de ese terreno. ¿Qué tiene? Espíritus de Jezabel. Es lo mismo. Y entonces tú dirás, pero aquí no tiene nada que ver, con el mesianismo. No, ellos son Goyim. Pero, al cabo del tiempo, dentro del pueblo, que se dice cristiano, o sea, los cristianos pues, nosotros somos mesiánicos, guardamos la Torah de Yahweh, aleluya, y creemos en Yahshua como Mashiach, dentro del mismo pueblo cristiano, hay mucho Jezabel. Ahora, lo que voy a decir es triste, pero con tantas llamadas de los pastores, pues, es una realidad. Dentro de los que se dicen mesiánicos, hay mucho Jezabel. Hay mucho Jezabel. Porque la concupiscencia no ha muerto, y entonces, como traen las maldiciones hasta la cuarta generación, ellos quieren tener, seguir teniendo posiciones y posesiones. Y es una tristeza que haya eso, no debía de haberlo, pero lo hay. Número que sigue. Usurpa cualquier autoridad. Usurpa cualquier autoridad. Quiere usurpar la autoridad del pastor. Quiere usurpar la autoridad de los ancianos. Quiere usurpar la autoridad de los líderes, que el Eterno ha puesto a través del roe, a partir de él, o por medio de él. Quiere usurpar todo. Son espíritus de Jezabel. Mira, yo recuerdo que hace mucho tiempo, bueno, eso de mucho tiempo, tendrá aproximadamente tres años y medio, nos vino a visitar una familia de una ciudad, y con ellos venía un pastor. Y yo ya empezaba a ministrar la Torá. Era un pastor pentecostal. Y se sentaron por esta fila de ahí, este grupo de ahí, y el pastor todo el tiempo se me quedaba mirando. Pero lógico, luego, luego discerní, este trae espíritus de Jezabel. Después, cuando acabó el servicio, me dijo, oiga, pastor Palacios, ¿no me puede enseñar el edificio? Sí, pero yo ya, de diablos, ya había discernido que tenía, en el nombre de Jesucristo, ya sabía yo que tenía este. Entonces, lo llevé por acá, ya teníamos la escuelita, o apenas estábamos levantando los muros, no recuerdo, sí, estaban levantando los muros, estaban apenas los castillos. Y él luego, luego me dijo, oye, oye, pastor, ¿no necesitarás ayuda? Le digo, sí, pero ¿a qué te refieres? Que yo te ayude. O sea, que yo te apoye. Porque tienes muchas almas acá que ministrar y, a lo mejor ya no te estás dando abasto. Le digo, mira, ahorita me doy abasto, después, el Eterno levantará varones acá para que me ayude. Y así fue. Aleluya. Ahora, después de eso salimos y venían con una familia con una camioneta muy bonita. Una camioneta muy bonita. Y me dijeron, oiga, este pastor, ¿no quiere usted ir a comer una nieve con nosotros? Y entonces, sí, yo también me subía a la camioneta, me invitaron. Pero el pastor este iba adelante, adelante de mí, y todo el tiempo iba acariciando la camioneta. ¿Sí me doy a entender? Hasta que salió. Tenía que salir el veneno. Dice, esta camioneta no me vendría mal para mi obra. No, para la obra de Satanás, porque tenía espíritus de Jezabel. Al tiempo, se descubre todo. Este pastor, a mí me dijo, oiga, nosotros tenemos escuelas, tenemos seminarios, etcétera, pero todo era cristiano. Le digo, no, pues yo ya estoy encaminado para la Torah. No me interesa nada de lo que tú dices. Pero, al tiempo, aunque era un mediocre cristiano, no ahora es un donadie, por espíritus de Jezabel. El querer, nadie de los que iban ahí conmigo en la camioneta, se dio cuenta, el veneno que ya estaba lanzando, quería la posesión de la camioneta. ¿Sí me doy a entender? Pero el Eterno no le concedió nada, más que palos, para que entienda. Eso que te estoy platicando es real. Hemos visto muchos casos de espíritus de Jezabel. Ahora, para usted, amado Roe, y para los que me están ayudando a ministrar, y para todos mis amados preciosos en el Eterno. No hay que tener miedo. Vamos a Devarín, Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. No importa que no dancemos. Aprender más nos hace falta. Aleluya. Deuteronomio 31, verso 6. ¿Quién lo tiene? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Maru Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces, usted, amado Roe, que usted fue llamado, que fue usted escogido, que usted ya entró a todos los pactos, que guarda el Shabbat, que le ha costado lágrimas, que hora de madrugada, que se postra por la Kejilá, a pedirle al Eterno, el Eterno Yahweh y profetizo, en el nombre de Yahweh, está con usted. Yahweh está con usted. Y nada ni nadie lo va a detener. Nada. Y usted lo primero que tiene que hacer, es tomarse las promesas del Eterno, y no tenerle miedo, absolutamente, a nadie. A nadie. Solamente temerle a Yahweh. Ahora, número que sigue. ¿Cómo hablan los espíritus de Jezabel, a través de la persona? Dicen esto, te lo digo por experiencia, por ver tanta gente, y la gloria es para Yahshua HaMashiach. Dicen tener, unión espiritual, pero nunca mencionan unión, con el Eterno. Si no dicen esto, para que se entienda. Llegan, y me dicen, yo siento una unión espiritual con usted. Pero, por experiencia te digo, que los que son más expresivos, caen en la hipocresía, por ejemplo, los que antes me decían, mi pastor, ya no están. Eran Jezabeles. Mi pastor, es que usted es el líder, es que usted, Jezabel, está hablando ahí. Ciertamente, a usted, amado Rohe, lo van a amar sus congregantes, desde luego, usted les va a enseñar bien, usted va a hacer un Kadosh, se va a guardar en Kedusha, en santidad, y lo van a amar sus congregantes, los verdaderos Kadoshim. Pero, tenga cuidado, cuando alguien sea demasiado expresivo, en su amor, sea hombre, o sea mujer, porque atrás de él, hay un espíritu de Jezabel. Se lo digo por experiencia, tenga cuidado. Ahora, cuando se les confronta, a los espíritus de Jezabel, porque aquí ya hemos visto muchos, muchos casos, primero se acobardan, y simulan, simulan humildad. Tenga usted esto muy presente, amado Rohe, o Roanín, pastores que escuchan. Entonces, cuando se les confronta, y se les dice, estás haciendo eso, eso está mal, primero se acobardan, y simulan humildad, pero después viene, el segundo paso, del espíritu de Jezabel. Después, ataca, verbalmente, y cambia, y hasta la cara, le cambia a la persona. Todo lo que te estoy diciendo, es por experiencia, bendito es Yahshua. Entonces, ¿qué diferencia hay, con alguien que realmente, es auténtico, en su teshuva, en su arrepentimiento? Es humilde, y se notan los frutos, dignos, de su arrepentimiento, que tenemos de tener todos, ¿verdad? Pero estoy hablando, de los espíritus de Jezabel, ellos se acobardan, y simulan humildad, pero después, atacan, verbalmente. Ese es un espíritu, de Jezabel, no lo dudes, amado hermano, acá, amada hermana, usted amado Rohe, no lo dude. Ahora, número que sigue, el espíritu de Jezabel, a través de una persona, sea hombre o mujer, va a buscar al más débil, y cercano al pastor. Va a buscar al más débil, y cercano al pastor. Ahora, por ejemplo, hay hermanos muy serviciales, mucho muy serviciales, en esta Keilah, y seguramente en su Keilah, amado Rohe, que me escucha. Hay hermanos que son muy serviciales, son realmente sinceros, aman a Yahweh, y aman al pastor. Pero cuando llega el Jezabel, empieza, como con un catalejo, o como se llaman los binoculares, es decir, este es el que está más cerca del pastor, sobre este me voy. ¿Por qué? Porque al irse sobre, al más cercano al pastor, sabe que puede debilitar al pastor. Ahora, vamos a ver ahorita, como los espíritus de Jezabel, pueden enfermar físicamente, y lo vamos a demostrar con la Torah, con la Tanakh. Entonces, busca, vamos a suponer, que un hermano, un ejemplo, ha estado siempre cerca de mí. Y no es un hipócrita, y me dice, Rohe, lo que se le ofrezca, lo que usted quiera, voy a estar acá, etc. Y entonces, llega Jezabel, y lo primero es, querer ir sobre él, porque sabe que, si le quita esa ayuda al pastor, debilita al pastor. Pero eso es para los que no, han ido conociendo todo, cómo se manejan estos tipos de espíritus, de Jezabel, pero uno detecta de inmediato, ah, este es un Jezabel. Hace mucho tiempo, siempre ha habido aquí, y no, Gloria, ya eso jamás sea, un aj, un hermano, que llueve, truene, etc. Tenga, no tenga ministerio, siempre está esperando al pastor. Siempre está esperando al pastor. Y los espíritus de Jezabel, de aquel tiempo, estoy hablando de hace, tres años y medio, quisieron atacarlo fuertemente a él. ¿Por qué? Porque sabían que él, se quedaba hasta el final y decía, Roe, está usted cansado, yo lo llevo. Roe, se le ofrece algo, etc., etc., ¿me doy a entender? Siempre va a atacar el espíritu de Jezabel, al que está más cerca del pastor. Ahora, ¿qué no será la familia? ¿Qué no será la familia? La familia siempre más odiada de una congregación, grábeselo bien, Roe, es su propia familia. La familia pastoral es la más odiada de todas las de la congregación. Siempre va a ser así. No estoy hablando de los kadoshim, porque una verdadera persona que ama a la eterna, ama al siervo que puso el eterno. Pero una persona que no teme al eterno, ¿qué va a temer a alguien que puso el eterno? Entonces, prepárese, amado Roe, que ser mesiánico no es fácil, y la familia de usted va a ser la más atacada. Ahora, de eso me están escribiendo varios correos, o recibo varias llamadas telefónicas. Me dicen, Roe, así, 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 sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo lo que está pasando. Vamos a hacer esto, y todo se va a resolver. Ahora, anoten esto. Usted, amado Roe, ha querido una unción especial, y quiere usted los dones del Ruajacodes. Bueno, quiero decirle esto, la unción pastoral, para que se entienda, la unción del Ruajacodes, atrae más a los espíritus de Jezabel. Es decir, que un pastor que no tenga los dones del Ruajacodes, ese, Jezabel no se preocupa por él, porque sabe que no es un peligro, sino que es aliado. Hace ratito platicamos, y ciertamente con algunos ají, me decían, oiga, Roe, ¿por qué los pastores a nivel general, estoy hablando a nivel general, no se sienta usted ofendido, que me escucha, son flojos, mandan a sus congregantes a evangelizar, por así decirlo, y mandan a sus congregantes a repartir tarjetas, pero el pastor no hace nada. Ciertamente es así. Pero usted, si tiene la unción del Ruajacodes, va a ser el primero que va a querer evangelizar, salir a las calles, repartir tarjetas, ganar almas, repartir discos, usted va a ser el primero. Pero precisamente, el pedir, la unción del Ruajacodes, amado Roe, amados acá, va a atraer más a los espíritus de Jezabel. Es decir, que va a ser una lucha hasta que Yahshua venga. No es como usted probablemente se lo ha imaginado, amado Roe, que entre más unción, ah, claro que sí, usted está más protegido. Pero no quiere decir que entre más unción, se alejan los espíritus de Jezabel. No, es al revés. Lo que quiere el eterno, lo que quiere, perdón, el demonio es, este tiene unción, voy por él, y lo voy a hacer tropezar, y le voy a poner una mujer enfrente, y le voy a poner dinero enfrente para que caiga. ¿Se das cuenta? Entonces la unción tiene un precio. Va a haber más lucha. Baruj Hashem, Yahweh. El Melek Rabir, que era todavía un jovencito, tuvo que enfrentarse a un gigante, porque el diablo conocía la unción, que ya tenía ese varón, el futuro Rey David. Entonces la unción pastoral va a atraer más a los espíritus de Jezabel. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que los espíritus de Jezabel, enferman a la gente? Vamos a Apocalipsis. Y eso lo he visto, en gente, que no se ha querido consagrar, y entonces llegan los espíritus de Jezabel, y los postran en cama, con permiso de Yahweh. Por eso, amado pastor, amado Rohe, tenga usted mucho cuidado, mantenga usted en una Kedushah, muy especial, Apocalipsis 2.22. Cuando lo tengan, me dicen un omein, amados, si se escucha bien ahí atrás, aleluya. He aquí, yo lo arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, pongan atención acá. Fíjense muy bien lo que voy a decir. Es muy profundo, pero lo voy a decir, y para usted también, amado Rohe. si hay alguien aquí, en esta Keila, ya lo ministramos, que sepas el pecado de otro, y no lo delatas, te vuelves cómplice del pecado. Y esos espíritus, te pueden enfermar. Aquí está. Por eso, para usted, amado Rohe, usted tiene que ser muy valiente, y hablarle claro a su congregación, no importa, que se vayan los que se tengan que ir, usted tiene que hablar fuerte. Quiero decirle esto para animarlo, amado Rohe, que me escucha. Aquí se han expulsado a muchos con espíritus de Jezabel, y la congregación sigue llena, por así decirlo. Todavía faltan sillas que tienen que ser ocupadas por Kadoshim, pero se ha hecho la expulsión de mucha gente, que no se ha querido arrepentir de sus pecados, y de todas maneras la congregación sigue adelante. Entonces usted no tiene que temerle a nadie, Rohe, usted tiene que temerle al Eterno. Entonces, allá en su congregación, si hay alguien, usted tiene que hablar seriamente con los congregantes, y decirle, si hay alguien aquí que está tapando el pecado del otro, ven y háblalo, porque si no, te pueden hasta enfermar, no al Rohe, sino a la persona que está tapando el pecado. Dice el 22, aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Si no, si no, se arrepienten de las obras de ella. Y ya estamos viendo las obras de Jezabel. Ahora, encontramos unos personajes en la Tanaj, Herodías, Salome, y Herodes. Ahora, pongan así en su libreta, amados, preciosos, y usted, amado Rohe, Elíahu, Elías, es igual, por así decirlo, a Yohanan ben Zacarillahu, Juan el Bautista. Y Acaf, el esposo de Jezabel, es igual a Herodes. Son iguales. Dos varones ungidos por el Ruajacodes. y dos varones con espíritus de Jezabel. Acaf le hizo caso a su mujer. Dame eso, vamos a hacer unas cartas y que lo maten a este. ¿Y acaso no hizo igual Herodes? Obedeciendo el mandato de su amante. ¿Sí se va entendiendo, amados? ¿Sí se va entendiendo? Entonces, Elíahu, Elías, Juan el Bautista, para que se entienda. Yohanan ben Zacarillahu. Y Acaf, y también Herodes, son lo mismo. Elías con Juan el Bautista. Pero, Acaf con Herodes. Vamos a Mateo, por favor, a Mateo 14. Es que, amados, no nada más me estoy refiriendo a las experiencias que se han tenido en esta congregación. En la sociedad, la mujer que tiene espíritus de Jezabel, es un peligro para los que no están cubiertos con la sangre del Mesías, Yashua. Y muchas mujeres que tienen espíritus de Jezabel, han matado a sus propios maridos. Acá en Tehuacán. No estoy hablando de mesiánicos, estoy hablando de Goyim. Qué tremendo, ¿no? Por Adán adulterando. Espíritus de Jezabel. Por querer más dinero, más, más, posesiones. Mateo 14, por favor, el verso 6. ¿Lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes. Pero era una danza erótica, lógico, no era una danza kadosh. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Era instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan, Yohanan, el bautista, para que se entienda. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída a su cabeza en un plato, y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Espíritus de Jezabel. Muerte. Ahora, no nada más, amados, se trata de que la gente mande a matar físicamente. Recuerda, recuerda la lección primera que estuve compartiendo. Es que los nuevecitos en la Torah se han desechado. Esa es la intención de Jezabel. La intención de Jezabel no nada más es matar a alguien físicamente, privarlo de la vida, pues. Sino, la intención de Jezabel va a ser que los demás aborten. Por eso, cuando alguien es expulsado de una quejilá, ahorita estamos teniendo varios casos, cuando alguien es expulsado de la quejilá, luego lanzan el veneno, tratándose de llevar a otros, porque quieren que también se aborten. ¿Se entiende? Juan Seca. ¿Sí me escuchas? Aleluya. Entonces, la decisión es tuya si sigues a Yahshua, la decisión allá de sus congregantes, amado Roe, va a ser si siguen a Yahshua o siguen a Jezabel. No nos siguen a usted, amado Roe. No me siguen a mí. Las congregaciones no salvan a nadie. Ni usted ni yo salvamos a nadie. Pero Yahshua sí. Y el problema es aquí, el problema es aquí, que el espíritu de Jezabel quiere apartarlos de Yahshua. Ahora, los espíritus de Jezabel siempre van a estar murmurando contra la esposa del pastor. Entonces, amado Roe, que usted me escucha, prepare usted a su esposa, ministrele, por favor, si quiere ministración, con mucho gusto, yo estoy para servirles a los dos, como matrimonio, porque van a, su esposa va a ser muy atacada, mucho muy atacada, y sus hijos y sus hijas de igual manera van a ser atacados. Número que sigue. Ah, quiero decir esto, hago un paréntesis. Ha habido casos donde la esposa del pastor no está consagrada y entonces Jezabel echa brujería y mata con el permiso de Yahweh a la esposa del pastor. Y entonces lo que sucede es que Jezabel, la que tiene espíritus de Jezabel, se queda con el pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Son cosas tremendas que se han visto. No te vine a contar algo aquí de lo que, ah, pues me lo contaron por allá, no, 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 no. Acá vamos mi esposa y yo, no menciono nombres, de ir a visitar a una mujercita. Su esposo era, es pastor, según él, de X denominación. Se encontró con una Jezabel. Aquí no la mató físicamente, pero sí espiritualmente. Y Jezabel se quedó con la esposa del pastor. Mi esposa y yo fuimos a ministrarle a esta mujer. Y le dijimos, nosotros guardamos la Torah de Yahshua, porque ella no guarda la Torah de Yahshua. Nosotros guardamos la Torah de Yahshua, y esto, y esto, y esto, y esto. Y usted puede salir de toda esta situación. Su esposo ciertamente ya pecó, ya hizo esto, ya se fue con la otra mujer, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que salir adelante. Y mi esposa y yo seguimos orando porque esa mujercita venga al conocimiento de la Torah. Y si esa mujercita viene aquí y se convierte a Yahshua y a la Torah, ella va a salir adelante. Pero un espíritu de Jezabel le quitó a su marido. ¿Te das cuenta? Esto es real. No te estoy platicando de lo que no hemos hecho, de lo que estamos haciendo, amado precioso. Ahora, los espíritus de Jezabel buscan poder y buscan manipular a la congregación completa. Por eso, dice Yahshua, falsa, o sea, alguien que se dice ser profeta, pero dice puras tonterías del diablo. No tiene el don de profecía. Mi alma te alaba, Yahshua. Ahora, ¿cómo actúa un espíritu de Jezabel? Hay un hermano acá y otro hermano acá. El espíritu de Jezabel llega a la Keilah, escuche bien, amado pastor, y se va, amado Roe, y se va a ser amigo de este miembro, pero también amigo de este otro miembro. Estos miembros se llevan muy bien entre sí, pero al rato acaban mal. ya no se llevan. ¿Por qué? Porque intervino el espíritu de Jezabel. O hay dos mujercitas, dos hermanas. Aquí está una, aquí está otra. Y entonces se vuelve amiga de esta y amiga de esta. Puede ser hombre o mujer, recuerden. Y entonces, al rato, aunque ellos se lleven bien, acaba cortando esa amistad. Los contrapone, los separa. ¿Qué es lo que quiere Satanás? El Eterno Yahshua la reprenda. Vamos a Hechos 16, Hechos 16, 16. Aquí, por ejemplo, el espíritu de adivinación es un espíritu de Jezabel. En Hechos 16, 16, cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, hablando de una falsa profeta. De una falsa profeta. Está siguiendo a Shaul y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Elohim Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Pero lo estaba haciendo de una manera burlona, burlona, sarcástica. 18. Y esto lo hacía por muchos días más desagradando. A Shaul este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Yahshua Mashiach que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero ¿qué es lo que sucede después? Una pedradiza para Shaul. ¿Por qué? Porque dejaron de ganar dinero. Eso lo hemos visto también en las congregaciones que está un espíritu de Jezabel y el pastor tolera ese espíritu de Jezabel ahí dentro de su congregación porque sabe que le deja mucho dinero. O sea, el espíritu de Jezabel manipula a las personas para que suelten dinero y el pastor se ha beneficiado y por eso le tolera el pecado. ¿Sí me doy a entender? O sea, el primero que está endemoniado es el pastor. Pero en este caso, por ejemplo, aquí Shaul manda a que salga el espíritu de adivinación espíritu de Jezabel falsa profeta según Yahshua Mashiach nuestro Adón y después vienen y le dicen ¿pero por qué hiciste esto? Bueno, ahora anoten esto lo que deriva de pasiones del alma tiene una vida muy corta anótalo te va a servir anótelo usted amado Roe lo que deriva de pasiones del alma tiene una vida muy corta los que se han hecho de dinero a nivel mundial por medio de espíritus de Jezabel eso no les va a durar nada nunca les va a rendir nunca van a voy a hablar claro por todo lo que he visto dentro de la sociedad y ahora dentro de las queguilot la gente anda mal vestida no puede tener un buen carro ¿por qué? porque ese dinero es de maldición ese dinero es de maldición por eso siempre hemos ministrado en Etilaria de Jim ¿quién subirá al monte de Yahweh? solamente limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su corazón a cosas vanas entonces anótenlo lo que deriva de pasiones del alma tiene una vida muy corta pero el que piensa en lo espiritual uff ese va a tener bendiciones aquí y desde luego la vida eterna en Yahshua solo anótenlo lo que es mantenido por el espíritu de lo jim ruajakodesh lleva fruto que permanece entonces la persona le va a ir bien en todo va a tener bendición si está enfermo el eterno lo sana porque dice estas bendiciones te seguirán si guardas la Torah los midbots va a poder tener una ropa digna no digo una ropa lujosa pero si una ropa digna en un futuro y no lejano va a poder hacerse de un cochecito aleluya quiere el eterno que el eterno lo que quiere es bendecirnos pero cuando la persona tiene espíritus de Jezabel siempre va a estar en esta situación ahora ah no bueno ya dije que lo anotaran pero anótalo bien en tu alma lo que deriva de pasiones del alma tiene una vida muy corta yo me hago de este dinero y lo agarran como acabó Jezabel se hizo de una de un pedazo de terreno y fue comida por los perros que tremendo no pero todos los que han perseverado claro es otra cosa acabar como mártir por el por el 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 y la Torah pero los que han perseverado y viven bien comen bien tienen bendición de todo tipo eso es lo que se quiere para usted amado roe para todos acá en primer lugar allá donde nos escuchan ahora has oído lo que es un golpe de estado o me bueno los espíritus de Jezabel dan golpe de estado demoníaco te voy a explicar que es un golpe de estado derrocar al presidente de la república de x país que fue de una manera pues elegido por votos y que fue nombrado según la constitución de ese país y nombrado presidente de la república etcétera etcétera llega un grupo de soldados liderados por x y quitan al presidente de ahí y ponen a un militar como lo que pasó en argentina o en chile y trajo calamidades para argentina y para chile entonces los espíritus de Jezabel dan golpe de estado demoníaco hace cuatro años no menciono nombres en una congregación cristiana algo cerca de acá corrieron al pastor los espíritus de Jezabel y lo peor es que el pastor y a mi me dio me dio sentimiento cuando me lo contaron porque todos los congregantes o al menos algunos lo empezaron a botar de una pared a otra lárguese de acá y el pobre pastor el pastor era una persona buena claro no tenía la verdad de la Torah pero era un buen era un buen hombre o es un buen hombre vive todavía y lo volteaban para allá era un viejecito por cierto es un viejecito y todos así hasta que lo tiraron a la calle váyase para allá ese es golpe de estado demoníaco de Jezabel ahora el problema para él él hubiera sido muy bendecido porque se le ministró por medio de un hermano de acá la Torah de Yahweh y este varón no quiso nada con la Torah pero si él hubiera dicho sí a la Torah ahorita tuviera una queguilá porque el Eterno lo hubiera honrado pero bueno ese es otro asunto la cosa está que le dieron un golpe de estado demoníaco ahora ¿cómo hablan los que tienen espíritus de Jezabel? toman sueños prestados de otros y dicen tuve este sueño pero no es cierto lo leyó por allá o se lo encontró otro hermano pero ella no ha tenido sueños no es profeta es una falsa profeta puede ser hombre o mujer recuérdalo vamos a Jeremías Jeremías por favor Jeremías 23 bendito es Yahshua Hamashia yo sé que este audio en el nombre del Eterno Yahweh primeramente el nombre del Eterno Yahweh va a ser de mucha bendición para muchos Juanín para muchos pastores eso lo deseo con todo mi corazón Jeremías 23 verso 30 y 31 y 32 cuando lo tengan me dicen un homen amados por tanto es aquí que yo estoy contra los profetas dice Yahweh que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano ¿te das cuenta? hurtan roban los sueños roban los sueños y de eso yo me percaté hace tiempo que se tuvo que expulsar a unos que sabeles porque entraba y decía X pastor tuve un sueño pero ese sueño me lo acababa de contar hace dos días otro hermano otra hermana caray que casualidad que el mismo sueño ¿no? o sea hurtan roban los sueños para para aparentar lo que no son dice el 30 por tanto hay aquí que yo estoy contra los profetas dice Yahweh que hurtan mis palabras cada uno de su más que o sea de su hermano por así decirlo que no son hermanos dice Yahweh aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho cuando dicen Yahweh me dijo cuidado el eterno me dijo cuidado dice el 32 y aquí dice Yahweh yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Yahweh entonces una de las características de los espíritus de Jezabel es que roban sueños y tratan de aparentar lo que no son ahora el problema cuando una Keila no está bien centrada en Yahshua Hamashiach cuando no hay santidad por eso aquí se ministra santidad se va a seguir ministrando más fuerte el problema es que la Keila cuando no está en santidad en Kedusha centran su atención en ella o en él y no en Yahshua yo no digo que en el pastor yo digo en Yahshua entonces le dan más importancia a lo que diga Jezabel la falsa profeta o el falso profeta que lo que diga Yahshua en su palabra ahora esto es un consejo para usted amado pastor no deje que crezca ese espíritu porque si no al despedirlo por la autoridad que Yahshua le ha dado se va a llevar con engaños escuche bien con engaños a muchos miembros con engaños pongan atención acá hace tiempo hubo una revuelta acá lógico siempre contra Yahshua y contra el pastor y un grupo se reunió y dijo nombremos otro líder ¿no? se vuelve a repetir la historia amado eso no me trae por extraño pero unos a otros se ofrecieron muchas cosas mira si nos salimos de acá tú vas a ser el pastor perfecto y tú serías el tesorero de no sé qué sí perfecto tú serías el ansi ya se estaban nombrando ellos no Yahweh y ya se ministraba Torah ¿si se entiende? ¿cuántas de acá? bueno entonces digo aquí que al despedirlo se llevará con engaños a muchos miembros y despuésito voy a ministrarles que cuando esas personas salen se dividen entonces cuando salieron como no es sustentada por la mano poderosa de Yahweh esas obras no prosperan entonces el que que iba a quedar como pastor no quedó a la mera hora el otro dijo no yo soy el pastor no pero tú me dijiste que yo iba a ser el pastor sí pero no yo voy a ser el pastor y tú no vas a ser el tesorero ahora va a ser este y todos cada cada uno por su por su camino eso fue cierto es una tristeza que suceda eso entonces anoten bien esto no dejar que crezca ese espíritu sobre todo usted amado Roe sino al despedirlo se va a llevar a muchos con engaños pero todo eso es así engaño no le va a cumplir nada a ese espíritu de Jezabel porque el diablo es mentiroso desde el principio dice Yahshua ahora cuando el pastor toma fuerza el demonio quiere manipularlo más porque recuerden la unción llama a los espíritus de Jezabel entonces usted amado Roe usted tiene que mantenerse firme el pastor que se retira es un cobarde el pastor que se retira es un acá el esposo de Jezabel el pastor que se retira es un Herodes ese espíritu existe también esos espíritus demoníacos existen también entonces usted amado Roe que ha sido llamado por Yahweh y me estoy refiriendo a los que han sido llamados por Yahweh exclusivamente usted no tiene por qué retirarse usted no tiene por qué decir me voy de la congregación los que se tienen que ir son los espíritus de Jezabel los espíritus de Jezabel ahora yo conozco lo que es el cáncer porque soy médico cirujano he visto tantos cáncer de cáncer en todo en el cerebro en los huesos sarcoma se llama he visto todo tipo de cáncer entonces si no se detiene a tiempo un problema de cáncer avanza muy rápido y puede crear una metástasis y llevar a la muerte al enfermo entonces usted amado apostor tiene que tomar medidas drásticas muy drásticas para cortar con eso vamos a 1 Timoteo 6 3 hace tiempo yo inclusive no conocía de la Torah y decía yo en mi si yo no le hago la vida de cuadros a nadie tampoco nadie tiene por qué hacerme la vida de cuadros a mí yo pensaba eso como gentil pero ahora lo digo como mesiánico si yo solamente deseo el bien a los demás nadie absolutamente nadie tiene el derecho de tratarme de hacerme daño o a esta preciosa que era aleluya entonces 1 Timoteo 6 verso 3 si lo tienen si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Adon Yashua Hamashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad Rahim está envanecido nada sabe y de leer acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias ese es el espíritu de Jezabel quiere la posición y las posesiones pleitos va a haber pleitos lógico blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia acuérdate de la falta humildad primero y después sacan las garras y dice como dice apártate de los tales entonces eso es para usted amado Roe usted tiene que apartarse de los tales usted no se fije en los diezmos fíjese en Yashua el que lo sostiene es Yashua ahora el espíritu de Jezabel cuando está en una persona se dirige primero al pueblo no al pastor o sea murmura dentro del pueblo y el último que se entera de una situación es el pastor ¿por qué? porque va contra todo lo que la Tanaj la Torah dice entonces le conviene no decirlo directamente al Roe le conviene decirle al pueblo que todavía está apenas empezando a caminar en la Torah y entonces suelta el veneno y empieza y el Roe cuando se da cuenta a veces ya es demasiado tarde miren lo que he dicho es cierto y es bendito Yashua es así para que una Kejila se mantenga de pie el Roe tiene que estar de rodillas entonces para que la Kejila siga adelante el primero que tiene que humillarse ante el Eterno es estar orando ayunando de madrugadas orando de madrugada etcétera clamando al Eterno es el Roe y entonces bendito es Yashua que hace la obra por eso la obra gozo y paz sigue adelante amén y bendito es Él muchas obras que el Eterno le ha placido así sacar de esta su Kejila para llevar a otras partes del mundo ahora fíjense muy bien el espíritu de Jezabel cuando se le afronta esto le va a servir mucho a Madoroy le va a decir primero una versión y después se la va a cambiar porque es mentiroso es hijo de Hasatán se lo va a cambiar tengan cuidado para que su Kejila crezca y crezca en Kedusha se lo va a cambiar el espíritu de Jezabel está cegado por lo tanto no va a entender la verdad vamos a 1 Corintios 14 1 Corintios 14 bendito es Yahshua Hamashia 1 Corintios 14 verso 29 así que miren yo no me jacto en esto en este pleno Shabbat le doy gloria a Yahweh a Jacob Kabot toda la honra a Él de esta Kejila mesiánica no se ha dividido para hacerse otra Kejila mesiánica si me entienden me entendieron o sea no ha habido el ataque de Jezabel y yo lo reprendo en nombre de Yahshua Hamashia con toda la autoridad que el Eterno da a sus siervos a sus hijos no ha sido para crear otra Kejila mesiánica los que se han salido es para irse otra vez a Mitzraín a Egipto mencionar los nombres falsos y guardar el domingo no ha salido otra Kejila y declaro y profetizo el nombre de Yahshua Hamashia que no saldrá otra Kejila en división saldrán Kejilot en Zumba ¿se entendió? aleluya y si vamos a suponer que alguien dijera bueno no yo me voy el roe es muy duro etcétera etcétera yo me voy y forma su Kejila no es maldición simplemente que no va a prevalecer no va a prevalecer si lo estamos viendo de las noticias que nos van llegando de varias Kejilot que empiezan con cabale y esto y el otro al rato les dicen que sí a la circuncisión que no a la circuncisión que el Kipa sí que el Kipa no que no usentalit que sí usentalit o sea no saben ni lo que quieren porque no se basan en la Torah ahora 1 Corintios 14 verso 29 así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen ¿cómo dice? ahora para completar la idea vamos a Ezequiel y Ezequiel cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro verso veintitrés aleluya ¿cómo dice Ezequiel cuarenta y cuatro verso veintitrés lo voy a leer ¿ya lo tienen? y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio a ver todos o men entonces ese será un roe levantado por Yahweh el que va a enseñar al pueblo usted amado roe que me escucha usted le va a enseñar al pueblo esto es kadosh esto es profano esto es limpio esto es impuro guárdense en kedushah etc 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 ahora ¿qué dice Jezabel? todo lo contrario Jezabel dice todo lo contrario no, ¿para qué guardar Torah? o sea, todos los espíritus de Jezabel van contra la Torah ahora la cuestión es esta muchos piensan que están guardando Torah pero no están guardando Torah no solamente refiero a esta Keilah y a su Keilah amado roe sino a todas las Keilah a nivel mundial no están guardando Torah son transgresores de la Torah y todo aquel que es transgresor de la Torah voluntariamente haciendo pecado recuerda otra cosa son las torpezas el que hace pecado voluntario ese es Jezabel porque está yendo contra la Torah el Ruach a Codes es siempre y siempre será así pureza anótelo verdad y amor sincero pureza verdad y amor sincero pero el espíritu de Jezabel es todo lo contrario es impuro no es verdad y nunca va a dar su amor sincero siempre le interesa la posición y las posesiones ahora cuando imponen manos alguien que tiene espíritu de Jezabel cuando imponen manos transmiten demonios y van y créanme lo he visto van de órgano en órgano hasta enfermar a toda la persona hace mucho tiempo cuando se escuchan aleluya hace mucho tiempo se sentaba por allá un joven venía bien peinadito impecable el jovencito todavía no estabas acá amado eso ya tiene mucho tiempo o algo de tiempo y entonces me lo trajo su mamá y discerní que tenía espíritus de Jezabel le empecé a ministrar le dije a la mamá necesita liberación pero tú necesitas arrepentirte realmente y cambiar de vida y de repente este hombre y hay testigos porque hay hermanos que ya tienen tiempo con nosotros dijo tengo ganas de imponer manos así dijo tal cual tengo ganas de imponer manos y entonces en alguna ocasión este muchacho le impuso manos a otro que apenas se estaba conociendo de la Torah cuando nos dimos cuenta cuando yo me di cuenta cuando los ancianos nos dimos cuenta yo lo reprendí fuertemente a este muchacho porque no tenía por qué imponer manos no estaba autorizado para imponer manos una cosa muy delicada pero desgraciadamente como el otro no estaba ¿me están escuchando? aleluya hay testigos de eso como no estaba en santidad este muchachito con los espíritus que le pasó el otro contaminó al papá y el papá amaba la Torah pero de aquí se salió hablando pestes de la Torah ¿cómo ves? espíritus de Jezabel tremendo hay gente que estuvo con nosotros y escuchó de la Torah etcétera etcétera y fueron alcohólicos antes lógico y el espíritu de Jezabel los toma por algún descuido porque no guardan su vida en Kedusha no tienen su vida limpia y entonces muchos de los que estaban o algunos no es así pero sí algunos de los que estaban ahorita son alcohólicos otra vez cuidado mucho cuidado porque lo he dicho más de una vez que el diablo agarra cualquiera ya que no estén que Dusha y lo hace pedazos lo hace pedazos entonces la imposición de manos tú no te dejes imponer manos por cualquiera aquí hay ancianos que se han consagrado bendito Yahshua Hamashiah pero no no cualquiera te puede decir ah bueno ven te voy a imponer manos cuidado mucho cuidado con eso por favor téngalo usted muy pendiente amado amado Rubén ahora vamos a Hebreos 7 7 cuando tengan Hebreos 7 7 me dicen un omein tiene que ser alguien que esté más crecido en Kedusha en la Torah para que bendiga al otro si no no le puede imponer manos como le va a imponer manos que dice Hebreos 7 7 y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor a ver todos el 7 7 omein en cualquiera de las áreas aquí está hablando de diezmos en cualquiera de las áreas imposición de manos ahora pongan mucha atención porque esto es muy importante porque lo he visto desde el 2003 bueno desde antes de que andaba yo ya como evangelista por así decirlo y la gloria es para Yahshua en 1999 pongan mucha atención a lo que voy a decir generalmente es decir el 99.9% de los que sabeles son los primeros que lloran cuando se les afronta el pecado pero su lloro es anormal es hipócrita porque no cumplen y su lloro es también en la oración son los primeros que lloran en la oración no digo todos dije 99.9% entonces una pequeñita parte es auténtico y no entra dentro de este grupo de Jezabel pero cuando yo he afrontado por ejemplo a X aquí está un hermano X y aquí está el otro a ver hay este problema el primero que llora ese tiene espíritus de Jezabel no me equivoco esa experiencia y empieza con un lloro y si te ofendí y es que pero es que roe yo me comprometo pero es que espíritus de Jezabel no falla no falla y vienen desde la cuarta generación y es lo más lamentable o bien que se los haya adquirido él por alguna falla o esta X mujer por alguna falla pero los primeros en llorar ese lloro que es anormal es espíritus de Jezabel y tienen una vida familiar los espíritus de Jezabel inestable inestable el marido todo el tiempo peleándose con la mujer la mujer todo el tiempo peleándose con el marido el marido o el papá todo el tiempo peleándose con los hijos los hijos todo el tiempo peleándose con el papá es una rebatinga y si se hace más grande por así decirlo o sea que los espíritus de Jezabel tomen a una familia a familiares porque eso es el núcleo familiar todo el tiempo son pleitos espíritus de Jezabel recuerda posición posesiones dinero aquí Jezabel quería la viña de Nabot y la obtuvo pero los perros se la comieron entonces tenga usted cuidado amado Roe yo le deseo lo mejor aquí todos le deseamos lo mejor y mañana daré la segunda parte de los espíritus de Jezabel gracias bendito Yahshua Hamashia porque tu palabra es luz para nuestras vidas Amén del medio del medio del medio